Buscarán defensores prevenir violaciones a derechos humanos por cambios en política migratoria de Estados Unidos. Recibe Defensoría de Costa Rica donaciones para campaña Manos Solidarias. ONU ofrece condolencias a Cuba por fallecimiento de Fidel Castro. Acompáñenme a conocer los detalles de la información para este día en materia de derechos humanos. Comenzamos. Hola, mi nombre es Marcela Zamudio y le doy la bienvenida a este espacio informativo. La Universidad Autónoma de Chihuahua, en coordinación con la dirección académica, llevó a cabo el evento Incluyete, Incluyeme, un evento deportivo y cultural que reunió alumnos con alguna discapacidad y estudiantes de la Facultad de Educación Física. Esto como preparación para conmemorar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad que se celebra cada 3 de diciembre. Se realizó además una charla sobre los perros lazarillos, seguido de los partidos de básquetbol en silla de ruedas. Ante la eventualidad de un cambio en las políticas migratorias en los Estados Unidos de América, la Federación Iberoamericana de Lombudsman saludó que las secretarías y ministerios encargados de las relaciones exteriores de los países, miembros de este organismo internacional, desarrollen y apliquen un plan de acción para la defensa de los derechos y la protección a las personas en situación de migración que se encuentran en aquella nación. En tal sentido, los defensores iberoamericanos que participaron en el XXI Congreso y Asamblea General de la FIO en Santa Cruz de Tenerife, España, entre ellos el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México, Luis Raúl González Pérez, recibieron con entusiasmo la propuesta del Ombudsman mexicano, quien exhortó a que dichas autoridades fortalezcan las capacidades y recursos de que disponen para brindar apoyo y asistencia a sus respectivos con nacionales que radiquen en la Unión Americana. Las instalaciones centrales de la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica se convirtieron en sede autorizada para la recolección de donaciones en alimentos para las personas afectadas por el huracán Oto. Con el arranque de la campaña Manos Solidarias, las personas podrán acudir a la sede a partir de las 8 de la mañana y hasta las 5 de la tarde para dejar la ayuda voluntaria en alimentos tales como productos enlatados, granos, arroz, azúcar, frijoles, pastas, sopas, aceite, agua embotellada, artículos de higiene personal y también leche en fórmula para bebés. Todos los donativos serán trasladados hasta la sede de la Cruz Roja para que puedan ser dirigidos a las personas afectadas. En un comunicado emitido por ONU, el secretario general Ban Ki-moon expresó sus condolencias a Cuba tras la muerte de Fidel Castro. La noche del viernes 25 de noviembre murió a los 90 años. Y recordó que como figura emblemática de la Revolución Cubana, Fidel Castro tuvo gran prominencia en América Latina y fue influyente en los asuntos mundiales. Añadió que será recordado por su liderazgo del proceso revolucionario cubano y por los avances que la isla logró en la educación, la alfabetización y la salud. Ban expresó sus esperanzas de que la isla continúe en el sendero de reformas y una mayor prosperidad. Por mi parte ha sido todo en esta emisión. Recuerde que nos puedes contactar a través de las redes sociales. En Facebook nos encuentra como DH Noticias y en Twitter como arroba DH Noticias guión bajo. Conocer nuestros derechos humanos nos permite acercarnos entre semejantes. Mi nombre es Marcela Zamudio. Hasta la próxima. ¡Gracias!